Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Negro 2 Random Lock. En el día de hoy voy a... primero voy a chequear. Lo primero que voy a hacer es chequear... Ok chicos, sí tenía Pokéballs. Me van a permitir que cuando pueda pasar... ah no, sí puedo pasar. Ok, ok, bueno. Déjenme capturar un Pokémon de la ruta 1. Porque es que no había visto si tenía... bueno, de la ruta 19. No había visto si tenía Pokéballs. Entonces no me fijé y bueno, por favor, déjenme capturarlo. Si me dicen ustedes que no vale, yo lo dejo en el PC y no hay problema. Pero en este momento vamos a capturar al primer Pokémon, a ver si me sale algo. Ok, ahí está. Un Carrablas, creo que se llama. Sí, sí, Carrablas. Es que ya se me olvidan los nombres. Ok, a ver. Creo que no le puedo hacer nada. Vamos a intentar con una Pokéball. Vamos a ver si se le da bien. Voy a usar quizás hasta 7 Pokéballs. O sea, hasta que me queden 7. ¿Una? No, se salió. Despejar. No sé para qué sirve. Me baja la evasión. Ah, bueno. Vamos a usar otra. No las quiero gastar porque... pues me cuestan, güey. Uno, dos, tres. ¡Ahí está! Carrablas atrapado. ¡Vámonos, señores! Tenemos este Carrablas. ¡Tú! Vamos a ver... no le vamos a poner nombre. Vamos a quedarnos con este bonito y hermoso Pokémon. Vamos a ver qué ataques tiene. Datos. Puño Sombra y despejar. ¿Cómo era Puño Sombra? Procedente de las sombras. Creo que este ha sido falta un turno para que funcionara. Algo así. Y ahorita vamos a ir al... ¿Cómo se llama? A la segunda ruta a capturar. Aquí. Vamos a capturar aquí también. Aquí sí no hemos venido, así que va a ser el primer Pokémon de ruta. Pero antes hay que pelear contra este. Y si ustedes me dicen que vale el Pokémon, yo lo voy a levelear antes de ponerme a grabar. El hombre. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh... déjame... ¡Uy! Me equivoqué. Ahí está. Eh... Ok. Vamos a hacerle Tornado. Ya que es tipo planta. Le debe afectar bastante. Ok. Le quitó casi la mitad de la vida. No, Encanto no. Eh... Ah, no. Pensé que era el otro. El ataque ha disminuido. Pero este es... Ya va. Espérate. Estoy viendo... Movimientos. Tornado. Es especial, ok. Sí. No lo imaginaba. Ok. Tornado es especial, así que le vamos a quitar la misma vida. Por favor, esle crítico, 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 crítico. Si le haces crítico... Voy a hacer... No. Testarazo. Oh. Me había hecho testarazo. Casi me mata. Menos mal que lo falló. Muérete. Vete a la chin. Vete a la chin chin. Subimos al nivel... No, casi subimos al nivel 8. Casi. Casi, casi, casi. Ahora sí, vamos a ir con mucho cuidado. No te creo, otra entrenadora. ¿Me quitó vida? ¿O no? No, no me quitó vida. Ok. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, pero con mucho cuidado. Por favor, sácame un Pokémon normal. Un Magikarp. Un... Eh, yo qué sé. Sácame algo normal. Vicker, Kimberly... Spinda. Ok, bien, 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 bien. Es tipo normal, tipo normal. Puño dinámico le afecta. Puño dinámico le afecta. Vamos, vamos, vamos. Estamos teniendo bastante suerte porque ya que los ataques les afectan a todos los Pokémon. Vamos a ver si lo confunden. Ah, bueno, lo mato de un golpe. Perfecto. Mejor para mí. 103 puntos. Obviamente aquí subimos a nivel 8. Y no aprende ataques. Bueno, no es normal. La verdad es que es un poco normal porque ya aprendí el tornado. Y... Vamos a agarrar este objeto que está... Que es Gema Tierra. Bueno. Vamos a ver. Primer Pokémon derruta que es ni más ni menos que un... Gran sonido de piano. Bueno, no. No es un gran sonido de piano todavía. Cuando lo evolucionemos, sí. Pero... Uy, anticipación. Ok. No sé qué... No sé qué... Qué significa eso. O sea... ¿Cuál habilidad es? O qué es lo que hace la habilidad. Este se debería atrapar fácil. Uno. Dos. Tres. Vámonos. Tenemos un Letybath. Letybath. Ok. Muy bien. No hizo ningún ataque. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos otro Pokémon. Ay, no. Letybath sin querer. No. Vale, 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 vale. Aquí. Vale. Ok. Vamos a ver... ¿Qué ataques tiene? ¿Datos? ¿Puntapié? No, no. Tiene 60 de ataque. 100% de precisión. Así que... Muy bien. ¿Este alternador nos lo saltamos o no? No. Vamos a jugar. Vamos a... Sí, Tupatrat. Mucho que Tupatrat. Tupatrat... No sé. Ariados. Ok. Ariados no me gusta mucho. Me gusta más la Prevolución. Que no me acuerdo ahorita el nombre de... Spinarak. Spinarak. Bucle aire. El tiempo ya no es ese... Ok, ok. No importa. Tornado. Cuidado con ese... Cuidado con ese... Cuidado. Cuidado. Ok, le quitamos la mitad. Avalancha. Creo que no le afecta mucho el tipo Rock a mí. Ok. Es neutro. Es neutro. Tengo miedo. Tengo miedo. Ok, creo que este ataque lo matamos. Sí. Vámonos. Nos quitó un poquito de vida. Pero allá en el rancho gran oscura. 64 Pocketolores. Por vencer. Y vámonos por aquí. Aquí hay una Poké Ball. Pero esta Poké Ball no la podemos agarrar. A menos que sea otoño. 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 Y aquí tenemos para capturar... Otro Pokémon. No. Me salí. Ok. Vamos. Primer Pokémon de ruta. Articuno no vale. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. Ok. Eh, Articuno. Cuidado con Articuno, chicos. Mucho cuidado con Articuno. Ok, muy bien. Escape sin problema. La ruta de los legendarios. Te imaginas. Salen puros legendarios. Otra vez. Ver. A ver, a ver. Escapa rápido. No te creo. Tiene tramparena. Tiene tramparena. Tiene tramp... Tiene tramp... Tiene tramparena. Por favor. Bien. Lo confundió. Hueso meran. Me quita dos PS. Dos PS. Ok, ok. Puño dinámico y para tu casa. No, no lo fallé. No lo fallé. No lo fallé. Hueso meran. No, no te creo. No te creo. No te creo. Dos golpes. Ok, por favor. Puño dinámico. No lo fallé. No lo fallé. No. No. Hueso meran. No. No. Crítico. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Necesito cambiar. Al Carrablast. No te creo. No te... No te creo. Poción. 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 Eh, restaura PS. Poción. Usar. En Axeo. 28 PS. Bueno, no me da recorberlo. 28. Puño. Ah, y encima no lo falla. Y me confunde. La batalla más dura. Por favor. No te pegues. Sí. No. No te creo. No te creo. Brother. Me va a matar. Salmuera. Bien. Mátalo. 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 Bien. Me lo quiero curar. Urgente. Urgentísimo. Nivel 9. Aprendí algo. Ay, Dios mío. Lo intento aquí intenso. Porque me voy a curar. No puedo. Bueno, chicos. Ya terminé de curar. Y, eh... Puedo comprar Pokéball, ¿no? Es un bloque. Puedo comprar Pokéballs. No pociones. Pokéballs, sí. Pero... Pociones, no. Vamos a comprar 5 Pokéballs. Vámonos. ¡Wuhu! Vámonos de aquí. Necesito capturar otro Pokémon. Pero es que... O sea, ese Articuno es muy... Muy peligroso. Ah, por cierto. Tengo que ver cuánto está... A qué nivel está el primer líder de gimnasio. Porque... Miedo me da. Eh, miedo me da. Bien. No me salió nada. O por aquí. Por aquí. Uy, por aquí. Por favor. Eh... Que me salga un Pokémon normal. Pelíper. Ok, Pelíper sería Dios, eh. Dios. Primero voy a tirar una por qué, Val. Que no sé si se va a capturar. Porque Pelíper es muy difícil, creo. Ok, se salió de una. Eh, le voy a hacer salmuera. Viento afín. No te creo. Es más rápido, creo. Me parece. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es más rápido ahora. Bueno, vamos a hacerle salmuera. Que no le va a quitar mucho. ¿No? Absorbe agua. Ah, ok. Ok, que tiene absorbe agua. Tornado. Viento afín. Ok, creo que eso es lo que tiene viento afín. Ok, bien. Crítico. Uy, cuidado. Cuidado, Axeo. Vamos. ¿Pokeball? Por favor, atrápate, Pelíperdo. Te quiero en mi equipo. Uno, dos, tres. ¡No, casi, chicos! Destructor. Ay, no, no, no. No tiene... No tiene nada más viento afín. Uy, no, no. Última Pokeball no. O sea, última Pokeball antes de hacerle otro ataque. No le va a hacer crítico. Y lo voy a dejar en rojo, creo. Uno. No. Por favor. Infortunio. No me acuerdo qué hacía. Ok, ok. No me quita mucho, no me quita mucho. Tornado. No le hagas crítico. No le hagas crítico. Porque cuando necesito crítico, no me haces crítico. Bien, 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 bien. Infortunio. No me quita mucho. Pero de poco en poco me va quitando, eh. Así que tengo que tener mucho cuidado. ¿Pokeball? Vamos, por favor, Pelíper. Te quiero en mi equipo. Encima de Salen. No le trapa. Rayo, Rayo Aurora. Es hielo. Es tipo hielo. Casi me mata. Viento afín. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Última pokeball que le lanzo. Si no, me tengo que huir del combate. Y voy a quedarme con las ganas de atrapar a ese Pelíper. Por favor, Pelíper. No. Infortunio. ¿Cuánto me quita? 12. Mira, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Solo por... Por una tontería de atrapar a un Pelíper. Uno. No. Ya, ya, ya. Me voy, me voy, me voy. Rayo Aurora. Me mata, creo. Me mata. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! No me mates. ¡Ups! 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 Carrablas. Confío en ti. ¡Huye! ¡Sí! ¡Sale aquí! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi me muero! Bueno, chicos. Ya terminé de curar. Voy a comprar otras Pokeballs. Porque ya se me están acabando. Y en este episodio no hemos avanzado mucho. Que se diga. Solamente atrapamos unos poquitos Pokemons. Y tuvimos dos batallas muy tensas. Pero bastante cool. Pero vamos a hacer el episodio un poquito más largo. No vamos a durar aquí 15 minutos. ¡Carac! Vamos a seguir un poquito. Vamos a avanzar un poquito en lo del perrito. Ok. No me salió nada. Muy bien. Por aquí. Nos movemos. Y aquí es donde se supone... Ah, bueno, chicos. Aquí tengo una batalla. Una batalla Pokémon. Nos ponemos a Carrablas. Y lo vamos leveleando así. Bueno. Vamos. Es buena idea. Y luego cambiamos a Axeo. Ok. Aquí tenemos la batalla contra... La primera batalla contra Josué. Hopip. Ok. Obviamente va cambiando de... Nivel 9. Ok. Me lo mejor que tengo mi Axeo nivel 10. Porque si no... Ah, no. Lo tengo nivel 9 también. Ok. Bueno. No importa. No importa. No nos pasamos. No nos quedamos en el mismo nivel. Me va a hacer un ataque que no sé cuál es. Última basa. No sé qué ataque es ese. O sea, si ya sé que es un ataque... Tipo siniestro, me parece. Vamos a hacerle Tornado. Ok. Le quita bastante. Retroceso. Uf. Me quito bastante. Tornado. Vamos. Solo le faltan dos Tornados más. Retroceso. Vamos. Tornado. Bien. Murió, 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 murió. Murió, murió. Bien, 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 bien. ¡Bien! Esa es mi pequeñín. Nivel 5. Y hemos derrotado a Josué. Ok. Muy bien. Ah, le entregamos el mapa. Muchas gracias. Y aquí nos van a curar. Aquí nos curan, chicos. Ah, bueno. Y nos dan una poción. La poción que perdimos. Aunque en este momento podríamos tener tres pociones. Pero bueno, no importa. Ok. Se va todo preocupado porque se le perdió el perro. Ah, bueno. Y entonces aquí hablamos con ella y le pedimos que nos cure. Y ahí nos cura. Bueno, vámonos. Esta no es otra ruta todavía. Pero vamos a ir a agarrar ese objeto. Vamos a pelear contra la entrenadora que está por aquí. Dando vueltas y vueltas y piruitas. Por favor, que no me salga nada. Ok, muy bien. Vaya arabol. A ver para qué sirve esta cosa. No, aquí no está. Botiquín, no. Vaya, aquí. Una característica en un momento. Ok, bueno. Ok, me salió algo. Legendario. Regiroc. Regiroc. Uy, espérate que tengo acá arablas. Escapa. Ok, muy bien, muy bien. Vamos. Ok, vamos a pelear contra la chica esta. Aquí peleamos contra ella. Y bueno, obviamente mi equipo es mejor. Pero sácame algo normal porque si no, eso no se vale. Lairon. Uh, bueno. Está bien, está bien, está bien. Un Lairon. No está mal, no está mal. Vamos a seguir subiendo a nuestro Carra Blast. Y vamos a sacar aquí a Axew. ¿Qué le va a hacer? ¿Muera, pues? ¿O Puño Dinámico? Puño Dinámico es mejor. Si no lo falla, pues. A ver qué me hace. Hoja afilada. Ok, no me va a quitar mucho, creo. No. No, no es muy FK. Es que el tipo Dragón creo que es el tipo... Ok. Mi hambre. Ok, ya falló él y fallé yo. ¿Por qué? Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado. ¿Cuánto me quitó? Vamos. Confúndete. Confúndete. Vamos. Lo mató, lo mató, lo mató. Vámonos. Uy. Nivel 6 Carra Blast. 7. ¿Aprende algo? No. Vespi Queen. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar el Carra Blast. Pero mucho cuidado, eh. Mucho cuidado. Me estoy preocupando. No quiero perder Axew, eh. Es más, voy a... Voy a curarlo. Lo siento, pero es que... Eh... No quiero... No quiero que le pase nada, eh. O sea... Este Vespi Queen... Esfera Ural. Eh... Tipo Lucha. No sé... ¿Cuánto le quitará a Karra Blast? Bueno, 4 países. 4 países. Ni... Tampoco le va a quitar mucho Axew. Ya sé que estoy gastando muchas pociones que pronto me servirían. Quizás para algún gimnasio o... Para alguna otra cosa. Esfera Ural otra vez. Ok. Creo que no le quita mucho Axew. Me parece, ¿no? Ok. No. Neutro. Neutro. Y... Tornado. Le hacemos esta vez Piquin. Vamos a ver... ¿Cuánto le quita? Ok. No le quita mucho. Cuidado. 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 Puño Dinámico. No lo falles. No lo falles. No lo falles. Bien. 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 No le quita mucho. Pero la confunde. Arraigo. Se cura. A la bestia. Uf. Eh... Espérate porque tengo miedo. No voy a usar la otra poción. Ni de... Ni de broma, eh. Tiene esfera Ural. Y... Con esfera Ural... Vamos. Pégate. 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 Sí. Vámonos. Esa es. Esa es. Esa es. Puño Sombra. Vamos a darle Puño Sombra. A ver. Bueno. Esfera Ural. Ok. Le quita 4 PS. Tendría que darme 5 puños de eso. Ah. Sentencia. 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 Cuidado. Tiene que recargar, creo. Creo que tiene que recargar después de hacer sentencia. No. Me mata. No. Carra Blas. Carra Blas. No. Carra Blas. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste tan temprano? ¿Por qué te fuiste tan temprano? Tornado. Mátalo. Mátala. Bien. No. ¿Pero por qué Carra Blas? No. Tecno Shock a la bestia. Eh. Chicos. No. Mi Carra Blas. ¿Por qué? Bueno. Chicos. Ah. Bueno. Vamos a ir al PC. Seguramente. De transportar. En 3. 2. 1. Y pum. Ya estamos aquí. Vamos. Vamos. Vamos a curarlo. Y lo dejamos aquí afuera del centro Pokémon. Y bueno. Eh. Espero que les haya gustado el video. Eh. Ya es el segundo episodio. Ah. Esperense. 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 Todavía no nos vamos. Vamos a. A poner a nuestro Carra Blas. En el PC de los muertos. Eh. Mover Pokémon. Se le puede cambiar el nombre. Nombre. Vamos a poner la caja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. La caja F. Vamos a poner al equipo Pokémon. Bueno. Carra Blas. Mover. Ahí está. Siempre te quisimos. Carra Blas. Mentira. No. No, 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 no. Era broma. Era broma. Bueno. Eh. Ahora sí. Eh. Lo siento por el episodio largo. Pero. Se debía. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Denle like. Compártanlo. Por favor. Compártanlo. Porque si no. No tengo nuevos suscriptores. Necesito suscriptores. Arre. Y. Bueno. Eh. Nos vemos. Hasta la próxima.